Eran dos tipos lequetes finos Eran dos tipos lequetes finos Y odia a mi abuela, a su abuela yo la vi Adiós don Pepito, adiós don José Eran dos tipos lequetes finos Eran dos tipos medio chiflaos Eran dos tipos casi divinos Eran dos tipos desbarataos Si se encontraban en una esquina O se encontraban en el café Siempre se oía con voz muy fina El saludito de don José Hola don Pepito, hola don José Pasó usted ya por casa, por su casa yo pasé Dios te a mi abuela, a su abuela yo la vi Adiós don Pepito, adiós don José Hola don Pepito, hola don José Pasó usted ya por casa, por su casa yo pasé Dios te a mi abuela, a su abuela yo la vi Adiós don Pepito, adiós don José Hola don Pepito, hola don José Pasó usted ya por casa, por su casa yo pasé Dios te a mi abuela, a su abuela yo la vi Adiós don Pepito, adiós don José Hola don Pepito, hola don José Pasó usted ya por casa, por su casa yo pasé Dios te a mi abuela, a su abuela yo la vi Adiós don Pepito, adiós don José Hola don Pepito, hola don José Pasó usted ya por casa, por su casa yo pasé Dios te a mi abuela, a su abuela yo la vi Adiós Don Pepito, adiós Don José Hola Don Pepito, hola Don José Pasó usted ya por casa, por su casa yo pasé Dios que a mi abuela, a su abuela yo la vi Adiós Don Pepito, adiós Don José